Aprendo en Casa Por los alimentos también que nos brindan Y sobre todo por la salud, chicos, ¿no? ¿No, chicos? Muy bien También vamos a recordar, chicos Los acuerdos, ¿no? Ya sabes cuáles son Son cuatro acuerdos, ¿no? ¿Cuál es el primer acuerdo, chicos? La asistencia Diez minutos antes de decir tu asistencia No lo olvides Segundo acuerdo La atención-concentración Si tú estás atento y bien concentrado Al mirar este video Cuídalo por hecho que vas a hacer un excelente Trabajo y vas a responder A todas las interrogantes que yo te voy a pedir Tercer acuerdo, chicos La participación en clase Si tú o yo te pido un video O un audio Y tú me lo envías Excelente Ahí me doy cuenta que estás participando En la clase Y por último, chicos La responsabilidad en el cumplimiento De tus trabajos ¿Qué quiere decir? Tarea que te dejo Tarea que se realiza En el mismo día, ¿no? No dejas para mañana Lo que puedes hacer hoy ¿No, chicos? Uy, mis manos, chicos Siempre están limpias Y las tuyas Yo sé que sí Y si no, chicos Ya sabes que tienes que lavarte tus manitos Por 20 segundos Para que así No te enfermes No cada vez que la uses Hay que lavarse esas manitos Muy bien, chicos Vamos a comenzar La clase el día de hoy Empezamos, chicos Bueno, chicos Hoy día vamos a trabajar Un tema Titulado Calculamos en actividades En nuestra región Wow Calculamos Si hablamos de cálculos, chicos Sabemos muy bien Que pertenece al área de matemática Es muy bien Excelente Como siempre, chicos ¿Qué vamos a necesitar? Si no es una computadora Puede ser una laptop Tu tablet O de repente Un teléfono celular Que tenga acceso a internet Wow Tu cuaderno de trabajo, chicos La página 35 y 36 Tienes que tener a la mano ya Tu cuaderno de trabajo También Tu material base 10 Elaborado en actividades anteriores Aquí lo tengo, chicos Fíjense Portafolio con los trabajos elaborados Los que tú tienes ya listo Y bien ordenado por áreas Tu cuaderno, hojas de reuso Lápices de colores Y regla Tu lápiz O lapicero Y sobre todo, chicos La ficha Sí es en la tribuna Principal Que ya yo te he enviado Ese archivo Y yo sé que lo tienes a la mano Entonces Teniendo todos estos recursos Empezamos A ver, chicos En el sur del Perú En la región Puno Se desarrolla en el mes de febrero Una fiesta muy grande Con la participación de diferentes Y numerosos grupos de artistas Nacionales e internacionales En honor a la Virgen de la Candelaria Lo vemos Don Alex Siempre participa en las actividades de su región Sobre todo en la fiesta por la Virgen de la Candelaria Él es presidente de un grupo llamado Amistán Conformado por danzantes y músicos Don Alex entregará refrigerios A todas y todos los integrantes De su grupo durante dos días Por ello le pidió a su hijo Fernando Que lo ayude a realizar algunos cálculos A ver Tenemos ingredientes para preparar Un total de 350 refrigerios Don Alex Si entregamos refrigerios a todas y todos los integrantes De nuestro grupo Amistad durante dos días Alcanzarán los 350 refrigerios Sobrarán algunos Fernando En nuestro grupo Amistad Hay 104 danzantes Y los músicos Son 39 menos que dos danzantes ¿Cómo calcularé El total de integrantes y de refrigerios Para dos días ¿Sobrarán algunos refrigerios? Se preguntaba Fernando A ver Por ello ¿Qué es lo que quiero lograr el día de hoy chicos? ¿Cuál va a ser nuestra meta? Emplear estrategias De resolución de problemas De dos etapas En situaciones De contexto real O cotidiano Chicos Muy bien Vamos entonces A calcular Fernando Debe calcular primero El número de integrantes Del grupo Amistad Tú también lo harás Siguiendo sus procedimientos Para ello Utilizarás El material base 10 Que elaboraste En actividades anteriores Observa Fernando Ha representado Con material base 10 La cantidad de 104 danzantes Del grupo Amistad Tu representación Es similar a la de Fernando Si es así Vas por buen camino Ahora con tu material base 10 Representa la cantidad De músicos A ver chicos Vamos a hacer un recordar Rápidamente chicos Como es El material base 10 La unidad Ahí vemos Vemos la decena Ahí tenemos ¿No? La centena Que son 10 decenas Miren chicos 5 unidades Y la unidad Y la unidad de millar A ver Danzantes chicos Dice que son 104 danzantes Entonces Ahí lo vemos ¿Cuánto hay ahí? Ahí tenemos 100 Y nos falta 4 cuadraditos Que son 104 danzantes Ahora Músicos En los músicos Es lo que queremos saber ¿No? Para ellos chicos Fernando dice En nuestro grupo Amistad Hay 104 danzantes Y los músicos Son 39 Menos que los danzantes Con cuántas fichas Representarás La cantidad De músicos ¿Cómo obtendrás Esa cantidad Muy buena Interrogante Observen lo que hizo Fernando Para calcular La cantidad De músicos A ver Nuevamente Ahí te hago Un recordar Chicos Una unidad millar 10 centenas Una decena 10 decenas Una decena 10 unidades Y una unidad Y aquí en la parte De abajo Vemos su representación Bien Vamos a ver Danzantes Vemos aquí 104 Miren Ya sabemos Que esta barra Representa La centena Que son 100 unidades ¿No? Ahora Nos dicen Que en nuestro grupo Amistad Hay 104 danzantes Y los músicos Son 39 Menos que los danzantes Entonces chicos Para hallar Los músicos Tenemos que descomponer Ahí está Esa centena A ver Vamos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy bien Y nos faltaría Las 4 4 Y nos faltaría Ahí ya Hemos descompuesto Chicos La centena Ahí está Luego Ahí vemos Cada decena Equivale 10 unidades Pero dice Pero dice que los músicos Son 39 menos Chicos Entonces Si son 39 menos Vamos a quitar Vamos a quitar Ya Vamos quitando 10 20 30 31 32 33 34 Pero nos dice Que son 39 Entonces chicos Miren esta barra De la decena Que equivale 10 unidades Lo voy a descomponer Ahí está Miren Muy bien Ya lo he descompuesto Y para ello De aquí Me quedé en qué Número 34 No Me faltan Son 39 35 36 37 38 39 Uy muy bien Ya Ahora Una vez que ya He realizado Lo que tú has observado ¿Cuánto me quedará Para que me den los músicos? Ahí está Vemos ahí Lo que me ha quedado Son 6 Escenas Que son 60 Pero Vemos ahí unidades Que son 5 Entonces chicos Ahí ya voy descubriendo La cantidad de músicos Que son A ver Dígame Bien 6 decenas Y cuántas unidades 5 Entonces son 65 Músicos Gualitos Chicos Bien Dice Escribe en tu cuaderno Qué hizo Fernando Qué hizo Fernando Y por qué crees Que lo hizo así Ya Entonces tú ya has visto Qué es lo que ha hecho Fernando Lo escribes aquí Qué hizo Tenía que descomponer ¿No? Y luego qué hizo Tuvo que Quitar ¿No? Para que me dé el resultado De los músicos ¿No? ¿Y por qué crees? Porque dice que son 39 Danzantes Menos Muy bien Continuamos También en tu cuaderno También en tu cuaderno Completa con números Los esquemas Y las operaciones A ver Los que tienen la fecha chicos Observarán estos cuadros A ver Miren aquí Y los que no lo tienen Tienen que copiarlo En su cuadernito O en su hoja de reuso Ahí vemos los dos esquemas Empezamos entonces Danzantes ¿Qué nos dijeron cuántos danzantes? Ahí están Hay En nuestro grupo de amistad Hay 104 danzantes Y los músicos son 39 menos que los danzantes Entonces Vamos a Completar 104 danzantes 39 Menos Que los danzantes ¿No? En los músicos Y para ello ¿Qué teníamos que hacer? Hemos Restado ¿Y cuántos nos dio? Muy bien 65 Por lo tanto en músicos hay 65 Ahora También Y para saber La cantidad De grupos De integrantes Del grupo de amistad ¿Qué hacemos entonces? Ponemos la cantidad De danzantes Ponemos la cantidad De músicos ¿Y qué operación realizamos? Ya tú lo sabes Vamos a sumar ¿No? Sumamos Y nos sale 169 integrantes Y ahí Esta operación Lo colocamos En la parte de aquí Y aquí también chicos Muy bien Yo sé que me estás entendiendo Lo que estamos realizando ¿No? Bien Acá dice Ahora ya sabes En el grupo amistad Hay 169 integrantes Perfecto Recuerda Que en el primer caso Mira En este caso Nos indicaron Que los músicos Que los músicos Eran 39 Personas Menos Que los danzantes Ese fue el indicio Para entender Que debíamos Restar Menos Luego Para saber El total De integrantes ¿No? Ya sabíamos ¿Cuántos integrantes hay? Teníamos aquí Que sumar La cantidad De danzantes Y la cantidad De músicos ¿Ya? No te olvides Esa cantidad Esa 39 Que era menos ¿No? Tiene que ir aquí Mira En la parte superior Muy bien Ahora Recordemos Lo que se pregunta Don Alex Si entregamos Refrigerios A todas Y todos Los integrantes De nuestro grupo Amistad Durante dos días Alcanzarán Los 350 Refrigerios Sobrarán Algunos Ya Llamo Ya la cantidad De integrantes ¿No chicos? Que eran 169 Entonces Pero dice aquí Si va a alcanzar Durante dos días O si sobrarán Entonces Con tu material Base 10 Representa La cantidad Total De integrantes Ahí vemos Vamos a Representar Chicos Miran 100 Acá 60 Y aquí tenemos 9 169 A ver Debo tener en cuenta Que necesitamos Calcular El doble De la cantidad De integrantes ¿Por qué te dicen Chicos? ¿Por qué doble? Porque nos dicen Que son para dos días ¿No? Para dos días Los refrigerios Muy bien A ver Si son 169 Integrantes El primer día Se darán 169 Refrigerios Y el segundo día Otros 169 Más ¿No? Ahí está Como lo estoy Estoy explicando ¿Por qué don Alex Si su hijo Y acá vemos Y acá vemos Otro esquema Ahora Mira aquí Primer día 169 Más 169 Tenemos que Sumar ¿No? Ahí está 9 más 9 18 Llevo 1 6 más 6 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 12 12 más 1 13 Llevo 1 Ahí lo coloqué Y aquí ¿Cuánto sale la suma? Excelente Hualiki Chicos Bien Una vez Una vez que Ya haya El resultado Lo coloco En la parte Superior Mira aquí Ahora La otra manera Es Miren chicos Vemos aquí Integrantes Ya Y aquí ¿Qué se va a poner? Bien Los días Excelente Bien Hualiki Chicos Y aquí Va a salir el total A ver ¿Cuántos días? 2 días Chicos ¿Y qué hacemos? Ya Ahí está Vamos a multiplicar 2 por 9 18 Llevo 1 2 por 6 12 Y 1 13 Y 2 por 1 2 Más 1 3 Ahora Ahí está Mira la respuesta Y lo colocamos En el recuadro De refrigerio total Ahora ya sabes Cuántos refrigerios Se necesitarán Para los 2 días Que son 338 Chicos Refrigerios Ahora Esta es la cantidad De Refrigerios Que tiene Que Va a necesitar Y esto es lo que Tiene ¿No? Ahora Compara estos números Y coloca el signo mayor O menor En el espacio Del recuadro A ver Vamos a recordar Chicos Que en estos signos La parte abierta Va a señalar La cantidad Más grande Mira este Y el piquito Va a señalar La cantidad Más pequeña Aquí tenemos Aquí tenemos el signo mayor Y acá tenemos El signo menor Mira Mayor y menor Entonces Por lo tanto Vamos a comparar Chicos Ah Excelente Signo menor Porque Que indica Como te dije El piquito El piquito Señala La cantidad Más pequeña Ahí está el piquito Miren esto Excelente ¿No? Muy bien Recuerda que Don Alex Preparará 350 Refrigerios Pero solo Se va a necesitar Para los dos días 338 Refrigerios Observamos Que 338 Es menor Mira Que 350 Es decir Nos van a sobrar Refrigerios ¿Sí o no? Esta comparación Se realizó Para saber Si nos iba a alcanzar O si nos iba A sobrar Muy bien ¿Qué representan Estos números? ¿Qué representan Chicos? ¿Qué representan? ¿Qué son esos números? ¿No son Este Los refrigerios? ¿Sí o no? La cantidad De refrigerios ¿Y por qué Ha sido necesario Compararlas? Ahí está Aquí chicos Miren Aquí Está la respuesta ¿Por qué Se requiere Compararlas? Yo sé Que me lo vas A colocar aquí La respuesta Correcta Ya Va otra pregunta Que tiene que responder Bien Segunda etapa Chicos ¿Qué operación Puedes realizar Para saber Si quedarán Refrigerios? ¿No? Como tú ya sabes 350 Son los refrigerios Y acá Esta cantidad Eran por los dos días Los integrantes ¿No? De los músicos Del grupo Amistad Ahí lo tenemos Que son 338 Ahora Va a tener Que sobrar Mira Fíjate ¿Sí o no? ¿Por qué? Miren aquí 350 refrigerios Preparados Refrigerios A necesitar Bien 338 Ahora ¿Qué vamos a hacer Para saber Cuánto nos va a sobrar? Ahí está Restamos No se puede 10 menos 8 Le va a prestar El 5 Miren Ya 10 menos 8 2 Ahora Como le prestó Queda 4 Ya 4 menos 3 1 Muy bien Ahora Y aquí ¿Cómo queda? No queda 0 Bien Ya sabes Que alcanzarán Los refrigerios Seguro que sí ¿Cuántos refrigerios Sobrarán? Aquí chicos Respondes En ese Interrogante Me respondes Ya que aprendiste Que hay problemas Que necesitan más De una operación Para solucionarlos Pide a un familiar Que te apoye Para descargar la ficha Sí en la tribuna principal Que tú Yo sé que tú Tienes en la mano En la que también Se aplicarán La estrategia de cálculo En problemas De dos etapas Como los que aprendiste Solo O sea Vamos a seguir Trabajando un poquito más Ahora te invitamos A desarrollar las actividades De la página 35 y 36 De tu cuaderno De trabajo Lo puedes hacer En este momento También organizando Tu tiempo Lee atentamente Las actividades La información Sobre las cantidades Y sus relaciones Para que identifiques El esquema Y la estrategia Que emplearás En los cálculos Como lo hiciste En la actividad Y en la ficha Que desarrollaste Ya A ver Vamos chicos A desarrollar La ficha chicos Vamos a ver Dice aquí El Pugyay Es un concurso De comparsas Que se celebra En Andahuaylas Región de Apurima Para festejar Los carnavales Participan comparsas De todo el país Y de diferentes partes Del mundo Un día antes Del concurso Se realiza El pasacalle En el que Todas las comparsas Participantes Recorren la ciudad Julián ayuda A colocar Las sillas En la tribuna Principal Para que Las espectadoras Y espectadores Disfruten Del pasacalle Del Pugyay Él ha recibido 300 sillas Y luego de colocar 153 sillas Jerónimo El responsable De la organización Le dijo He contado Los lugares Y solo hay espacio Para 45 sillas Más En la tribuna Principal Las demás Se ubicarán En otra tribuna ¿Cuántas Sillas De estas Tendremos Que llevar A la otra Tribuna? ¿Cómo Debo calcular La cantidad De sillas Que tendremos Que llevar A la otra Tribuna? ¿No? Entonces Si Jerónimo Dice Que en la tribuna Principal Solo hay Espacio Para 45 Sillas Más Debo calcular La cantidad De sillas Para la tribuna Principal Y el resto Serán Las que Tendremos Que llevar A la otra Tribuna Miren Aquí Chicos Que interesante Este pequeño Problemita Ahora Se supone Que estamos Viendo Que operación Vamos a trabajar Aquí dice Elige Y complete El esquema Que puede Ayudar A Julián A calcular La cantidad De sillas De la tribuna Principal Luego Explica Por qué Debe ser Esa la operación Correcta A ver Chicos Recordemos Que Julián Ha colocado 153 Sillas ¿No? Y Pero él Ha recibido 300 sillas Y luego Jerónimo Le ha contado Y le ha dicho Que este Alcanza Para 45 Sillas Más Dime Tú ¿Cuál De los Dos Esquemas Vos Vas a utilizar A ver El primero O el segundo Bien Waliqui Chicos El primero ¿Por qué Chicos? Ahí está Bien Clarito ¿No? Para poder Saber Este La cantidad De sillas Bien A ver ¿Qué hacemos? Ahí vemos Mira Tribuna Completa Era 153 Más Las 45 Sillas Que se agregó Más Esa es la tribuna Completa Es lo que alcanza En esa tribuna Ahora ¿Qué hago? Miren aquí Esos dos Números Lo coloqué En esta parte ¿Y qué operación? Bien Chicos Sumamos Y nos sale 198 Ahora Segunda etapa Juan recibió Un total De 300 Sillas ¿Cuántas Se tendrán Que llevar A la otra Tribuna? ¿Qué haremos Aquí Chicos? Miren Total De sillas ¿Cuántos Fueron? 300 En la tribuna Que solamente Se pudo Colocar 198 Sillas ¿Qué hago entonces Con estos números Para saber ¿Cuántas sillas Colocar en la otra Tribuna? Mira Los 300 Y los 198 Para saber La cantidad de sillas Para que me van a quedar En la otra Tribuna ¿Qué operación hago? Cualito Chicos Resta Muy bien Entonces Vamos a empezar Lo siguiente Cero menos ocho No se puede ¿No? Entonces le va a prestar La decena Pero mire Vemos aquí Otro cerito Entonces le va a prestar La centena Este 3 Le va a prestar Aquí Miren chicos A la decena Ahí está Se va a convertir En 10 Pero este 10 De la decena También Como no se puede En la unidad Acá vemos un cerito Le va a prestar 1 Al prestarle 1 En este número Claro Se convierte en 9 Y este aquí Este cerito Se le prestó Y se convierte en 10 Ahora 10 Menos 8 2 Ya Acá hemos hecho El proceso De lo que Ha estado prestando Se ha ido descontando 9 Menos 9 0 Y aquí chicos 2 Le quito 1 1 Muy bien Entonces ¿Cuántas Sillas Van a ir A la otra tribuna? 102 Sillas Chicos ¿No? Que interesante No estamos aprendiendo Ya Más A calcular A calcular Chicos Tendrán Que llevar A la otra tribuna 102 Sillas Bien Ahora vamos Empezamos con el cuaderno De trabajo Chicos A ver En el campeonato Del voleibol Rápidamente te explico Las secciones A y B Del cuarto grado Formaron los equipos Libertad y Solidaridad Respectivamente Cuando Se enfrentaron En el primer set Libertad Anotó 25 puntos Y Solidaridad 7 puntos Menos Que Libertad ¿Cuántos puntos Anotaron En total Ambos equipos? A ver ¿De qué Tendrá el problema? ¿Qué nos pide El problema? ¿Podemos Resolverlo Por etapas? A ver Chicos Ahí dice Que el grupo Libertad Anotó 25 puntos Y Solidaridad 7 puntos Menos ¿No? Y aquí hay Preguntitas Miren Chicos Entonces ¿Te recuerdas Que en el primer Problemita Que vimos Del caso De Alex Y Fernando Mira Que tenía un grupo Amistad Y que había 104 danzantes Y los músicos Eran 39 Menos que los danzantes ¿Te acuerdas Del proceso? Mira Bien Bien Entonces Aquí Vemos Que tenemos Que realizar El mismo Proceso Porque nos dicen Que Libertad Anotó 25 puntos Y Solidaridad 7 puntos Menos Entonces Recuerda Que en el primer Caso Nos indicaron Que los puntos De Solidaridad Son menos Que los puntos De Libertad Ese fue el indicio Para entender Que debemos Restar Luego Para saber El total De puntos Anotados Debemos Sumar La cantidad De puntos Que anotó Libertad Y la cantidad De puntos Que anotó Solidaridad Y bien Entonces ¿Cuántos puntos Hizo el equipo Libertad Chicos? Ya tú lo anotas Aquí ¿Cuántos puntos Menos que el equipo Libertad Hizo el equipo Solidaridad? Bien Ya sabes Que colocar ¿No? En el esquema Y aquí chicos Vas a Ya sabes Mira No te olvides Los puntos Que hizo Libertad ¿No? Ahí vemos Lo colocas Mira En este espacio ¿Cuántos puntos Menos? Acá colocas Mira Aquí Y aquí Y estos dos números Ya sabes Lo que tienes que hacer Para que te dé Los puntos De Solidaridad Y después ¿Cuántos puntos Anotaron en total? Ya sabes Los dos puntajes ¿Qué haces con? Tanto Libertad Con Solidaridad Lo que te salga aquí Ya sabes Lo que tienes que realizar Ahí está Una adición Y colocas El resultado Siguiente problema Punto dos Ahí En un festival De teatro infantil Se recaudaron En la entrada Del primer día 250 soles Y en el segundo 80 soles Más Que en el primero ¿Cuánto dinero Se recaudó En los dos días De función? ¿Cuánto dinero Se recaudó Chicos En el primer día? Recuerda Ahí está Lo colocas ¿Qué día Se recaudó Más dinero? A ver Chicos Recordemos También Mira Te das cuenta Que este problema Tiene que Relación Con el problema De la tribuna De las sillas ¿No? Mira Fíjate bien ¿Y qué operación Hicieron? Pues mira Por la misma Mira Por la misma Palabrita Más ¿No? Ahí está Sumaron Bien Entonces Aquí Vemos ¿Cuántos días Se recaudó En los dos días De función? Tanto en el primer día Como el segundo día Ahí está Esa es la pregunta ¿No? Entonces Vamos a ver Aquí dice ¿Qué día Se recaudó Más dinero Ahí está Miren ahí Primer día Ya sabes Lo que vas a poner En el segundo 80 soles más Mira Aquí ¿Qué colocas? Mira Primer día Como fue 80 soles más Este resultado Va a ser el segundo día Y Y ahí Tienes que saber De lo Lo que te salga Vas a tener que hacer La comparación Si fue en el primer día O el segundo día ¿Ya? Bien Y luego ¿Cuántos soles más? Ahí Con este resultado Ahí vas a poder lograr Responder Estas interrogantes No te olvides Chicos Que al final De que hayas desarrollado Tu cuaderno de trabajo Hay un cuadro En el primer archivo Donde tienes que Ya sabes Leer Tus aprendizajes Representé con material Base 10 Los números Que representan A los danzantes Y músicos Del grupo Amistad Si lo lograste Chicos Ya sabes Un check Y si de repente Necesitas mejorar Anotas En qué aspecto Necesitas mejorar Ya No te olvides De leer Y colocar Aquí El check Bien Chicos Entonces Recuerda Chicos Acuérdate De las anotaciones En tu portafolio En las próximas Actividades Te serán De mucha Utilidad Chicos Ya Bien Muy bien Chicos Sé que el día de hoy Hemos aprendido ¿No? Un tema muy interesante De calcular Y este tema Vamos a recordar ¿No? Que vimos el caso De quién De Alex Y de su hijo Fernando ¿No? Es interrogante De músicos Del total de músicos Averiguar Cuanto más ¿No? También Este De Es este De la tribuna De las sillas ¿No? ¿Viste? Cuanto más sillas O cuanto menos sillas ¿No? Entonces Esa palabra Chicos Recuerda Que sé Que tú Mira Cuando es más No te olvides Tienes que sumar Y cuando es menos Tienes que restar Esa palabrita Te va a ayudar A poder desarrollar De manera Correcta Cada problema Que tú El día de hoy Has aprendido Y sé que lo vas a hacer Muy bien ¿Qué hemos aprendido Chicos El día de hoy? Hemos aprendido A calcular ¿No? En diferentes estrategias ¿No? Y problemas relacionados Con nuestra región ¿Sí o no? Excelente Waliqui Chicos Entonces los dejo Trabajar Chicos Cualquier inquietud Me lo hace saber A mi whatsapp personal Los quiero Muchos chicos Jatajana Muchos besos Un abrazo a la distancia El profesor Airi Siempre está para ayudarlos Jatajana Chicos